Y entre todo eso, flotando sobre mí como una nube negra, estaba Rourke. Habíamos destruido una plataforma petrolífera, alejado a una flota, hundido un destructor y seguía preguntándome lo mismo. ¿Dónde estaba Rourke? ¿Por delante esperando una emboscada? Era lo bastante bueno. Un Ghost. ¿Qué le había pasado? Había algo en esa fábrica. Algo que la Federación no quería que encontráramos jamás. Y nos disponíamos a descubrir qué era. Se aproximan dos contactos por abajo. Eliminados. Avanzamos a la entrada A. Scarecrow. Podemos ver la fábrica a cambio. Procibido. Infermente en la zona negra. Entendido. ¿Listos en entrada B? Adelante. Nos reagrupamos en 50 metros. ¡Saltó, enemigo! Es suyo, pero en silencio. ¡En prisa! Se aproximan dos contactos por abajo. Eliminados. Avanzamos a la entrada A. Scarecrow. Podemos ver la fábrica a cambio. Procibido. Infermente en la zona negra. Entendido. ¿Listos en entrada B? Adelante. Nos reagrupamos en 50 metros. ¡Alto, enemigo! Es suyo. ¡En prisa! Cake se ocupará del perímetro y la seguridad. No puede pasar nada ni nadie. Ni nadie puede salir de aquí. Los demás entraremos por la izquierda y de ahí a la zona negra. ¡A la descarga! ¡Está en la línea de la puerta B! ¡Por aquí! Blancos delante. Despejado. Yo a la derecha. A la izquierda. Cojo su insignia de seguridad. Hecho. ¡En la puerta! Abriendo. Dos delante. Pueden avanzar. Estén muy atentos. Cake, como valor de las cámaras. Merrick, vemos su próxima zona. Muchos blancos. Ninguna ventaja. Múltiples rutas. Sepárense. Peina en la zona. Vamos. Vamos. Flashlight ha caído. Abajo, despejado. Arriba, despejado. Derecha, despejado. Cake, hemos llegado a la puerta de la cámara sur. Es grande. Haya lo que haya dentro, quieren tenerlo seguro. No hay cámaras en la zona negra. Están solos dentro. Inicio procedimiento de anulación. Avanzamos. ¡Ambario, abierta! ¡Ambario, atáquenlo! ¡No se le tengan! ¡Más contactos en tu cura de la piel! Blancos a la una. Abatidos. ¡Cúbranme! Recibido. ¡Cúbranme! No hay comunicaciones enemigas, parece que está despejado Recibido, Kik Scarecrow, estamos en la zona negra Vemos lo que parece el sentiente que puede Recibido, continúen buscando Puerta cerrada a presión, será aquí Kik Recibido Bingo Yorda, parece una especie de satélite Aunque con un arsenal de presión Scarecrow, ya está, me parece armamento espacial Recibido, jefe, envíe imagen para identificación Logan, conecte sus cámaras y Hesh también Ya hay señal visual, se recibe claramente Recibido, Scarecrow, envíe su tráfico Déjenos ver la unidad principal Sí, justo ahí, eso es Un sistema lanzador de barras cinéticas ¿Como los que eliminaron a San Diego? Sí, aunque son más pequeños Y hay muchos más Basado en el diseño de nuestro Odin Hay que averiguar cuántos han construido Buen trabajo, ha sido un gran hallazgo Arclight, ala entera confirmada para bombardeo El efecto buscado es cobertura total Suéltelo todo De prisa Recibido, Scarecrow Genesis confirmado a 80 kilómetros 6 minutos en camino para ataque total Arclight, 1-1, 1-2 y 1-3 Blanco Romeo y Birdhouse Arclight, 2-1, 2-2 y 2-3 Blanco Cooper, Dixie y Tango Bombardeo sistemático, cobertura total Merrick, busquen datos que nos den una mejor idea de sus progresos y salgan de ahí Tienen un ala entera en camino para arrasar todo el complejo Recibido Cake, lo tiene Arclight está en camino Toda esta fábrica desaparecerá muy pronto Sí, estamos en ello Es aquí Encuentren los datos ya Hay que irse Parecen datos de fabricación El satélite es el 24 ¿Cuántos hay? Hay datos cifrados Parecen ser lanzamientos pronósticos No lo entiendo ¿Los han lanzado ya? Tenemos mucho movimiento por aquí Cojan los datos y salgan de ahí Ahora No se levanten Metiendo a posición Estamos inmovilizados No, Arclight está a 20 kilómetros Pasado el punto sin retorno Imposible desviar Génesis Mierda, no nos conviene seguir aquí Están llegando más aún Convegamos y seguimos Preparen humo Humo listo Sin munición Humo listo Costen humo Humo, va Vamos los dedos No pueden ver los eliminados Pase la térmica Lo hacen, vamos Hacen limpieza Tres abatidos Tres abatidos ¡Mierda, disparan! ¡Vigan avanzando! ¡Voy abajo! ¡No se le vengan! ¡Voy abajo! ¡Voy abajo! ¡Voy abajo! ¡Voy abajo! ¡Al suelo! ¡Manten esto! ¡No se la vengan frito! ¡Lantico! ¡Fuera visores, dejen la térmica! ¡De hierro, line personnel! ¡No se vengan! ¡Tenemos ventajas! ¡Tomen su flanco izquierdo y establezcan una posición en la derecha! ¡Por las escaleras! ¡Están desnudiendo! ¡Tenemos ventajas por el despejado! ¡Despejado! Merrick, estoy consiguiendo un transporte, pero delante tiene el tejado lleno. ¡Vale, avanzamos a la de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale, de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale, de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien hecho, King! ¡Hemos destruido el 24 y nosotros el 23! ¡Pues no va a haber un 95! El JSOC nos dirá qué paso dará ahora. ¡Es hora de volver a casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!